Entonces, viendo esto, todo eso, que es un cariamanguense de gran prestigio, honorable, todo eso que ocurrió al Papa, le asignaron el nombre que sea Mariano Samaniego. El hermano Santiago fue una persona muy correcta. Y ahí está la visión del hermano. Sabía que iba a crecer y comenzó a pedir donaciones del exterior. A Cariamanga encontró un colegio en ruinas con 100 y pico de alumnos. Entonces, hoy, justo, era justo. Entonces, ese era el hermano Santiago. Su bendición, hermano, para todo el pueblo, para todos los devotos, su bendición, hermano Santiago. Queridos hermanos, mi bendición, como un parro. Le pedí la bendición, salí, en lo que estoy saliendo, oigo las campanas. Acababa de fallecer en tu hermano Santiago. Nadie quiere que su obra, que fue hecha con tanto esfuerzo, se derrube. Mariano ha trabajado 50 años formando niñez, formando juventud. Que lo sigan haciendo. Nos unimos en el sueño de un gran personaje, de un gran hombre, un gran hermano marista, de un gran sacerdote, un gran educador. Música. 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 Gracias por ver el video.